Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. La palabra de Dios dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Nosotros antes no éramos pueblo de Dios, pero ahora por la gracia de Dios, por el don de Jesucristo, somos la familia de Dios, el linaje de Dios. Y tú también eres hijo de Dios y familia de Dios. Y en este día me siento muy feliz, el gozo del Señor está dentro de mí. Y quiero transmitirte todo eso, todo este torrente de la delicia, de la presencia. Vaya hacia ti y hacia tu casa y Jehová te bendiga. Y use la palabra de este día para edificarte, para levantarte, para despertar el propósito que Él tiene en tu vida. Ven que juntos seremos edificados estudiando la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Amados, el Dios que nos dirige, ha seleccionado en este día, como porción de estudio, primera de Corintios, capítulo 7, y vamos a leer los versos 22 y 23. Dice así la palabra de Dios. Mis amados, la vez pasada comenzamos a estudiar acerca de este tema. Dios, repito algo que dije la vez pasada. En los últimos meses, semanas, el Espíritu me ha inquietado grandemente para que les hable a ustedes acerca de la libertad cristiana. Un tesoro del Evangelio. Algo que Cristo compró para nosotros y que es muy preciado, que debiéramos de estimar, la libertad. La palabra, nosotros en el pasado hablamos mucho acerca de la libertad cristiana. Hubo una ocasión que durante seis meses nosotros aquí estudiamos acerca de la epístola a los Gálatas. Me estaba diciendo del pastor Rafael Reyes, haciendo memoria de ese tiempo que sus niñas iban a la iglesia y cuando yo anunciaba, leía a Gálatas, decían, ¡Ay, otra vez, Gálatas! Papi, otra vez, Gálatas. Porque eran seis meses hablando de la... Y esa carta habla mucho de la libertad cristiana. Y muy pronto vamos a tener un libro basado en esos mensajes. Posiblemente se va a llamar, se va a titular así, La Libertad Cristiana. Porque la iglesia necesita constantemente que le estén recordando que somos libres. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos esclavos. Tenemos una cultura de esclavitud. Dios duró 40 años, 40 años para deshacer la cultura egipcia de la mente de Israel. 40 años. El desierto tenía dos propósitos. El primero, el primero, libertar a Israel. de Egipto. Y usted dirá, pero... libertó a Israel en el éxodo cuando lo sacó. Y yo te contesto, ahí comenzó la libertad. Ahí comenzó el proceso de liberación. Ahí Dios sacó el cuerpo de cada israelita. Ahora tenía que liberar la mente. Siglos de esclavitud traen como resultado mentes esclavas. ¿Por qué el desierto? Porque Dios quería un pueblo libre para que le sirviese en Canaán. Porque somos esclavos de aquel a quien obedecemos. si Israel todavía si Israel todavía estaba sirviendo al faraón, a la cultura egipcia, entonces podía tener el cuerpo acá, pero la mente allá. Hay una palabra poderosa en el libro de los hechos. en la narración de Esteban, poderoso mensaje de Esteban, Esteban dijo nuestros padres salieron de Egipto pero sus corazones se quedaron en Egipto. Dice, sus corazones no salieron de Egipto. Una cosa es salir de Egipto y otra cosa es que Egipto salga de nosotros. Dios duró 40 años para sacar a Egipto de aquí de la cabeza. De hecho, todos los problemas que Dios tuvo en su caminar con su pueblo en el desierto fue sacar a Egipto. Y Dios comenzó a enseñar a ese pueblo la libertad. La libertad. Acuérdense que leímos que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. La obediencia no se limita a seguir una instrucción de alguien. Podemos obedecer a cosas inanimadas que ni siquiera tienen que ser personas. Cuando alguien se somete a un vicio a las drogas al cigarrillo al alcohol al sexo a la pornografía no se está sometiendo directamente a una persona sino a un hábito. Hay hábitos que nos esclavizan pero hay manera de pensar que nos esclavizan. por ejemplo yo por reducción he sacado un pensamiento o me he dado cuenta que la pobreza es un estado de la mente. Cuando una gente pobre de mente así es económicamente y así es en todo pobre. ¿Por qué? Porque por alguna circunstancia de su vida le pusieron un límite un lindero hasta aquí tú vas a ser simplemente un carpintero un albañil tú vas a llegar hasta aquí porque tú eres una persona incapaz tú no estudiaste tú cualquier cosa yo te voy a dar un ejemplo cualquier cosa y de cierta manera te acondicionaron a permanecer hasta ahí eres esclavo de ese pensamiento ya eres un esclavo porque tú estás obedeciendo una manera de pensar eres esclavo Israel se soltó directamente del yugo del yugo del faraón pero todo lo que era la cultura de Egipto la extrañaban se cansaron del maná ¿por qué? porque maná era era alimento de Dios el maná no era alimento de Egipto el maná tenía un sabor característico en Egipto había especies había sabor había ajo había cebolla había carne y extrañaron la dieta de Egipto extrañaron hasta los sepulcros de Egipto dice dijeron no había sepulcros en Egipto para venir a morir aquí como si fuera un alacrán una serpiente en un desierto que me tiren ahí me echen arena encima ya por lo menos los egipcios pues preparaban los cuerpos para la posteridad lo convertían en momias y le ponían ahí oro plata y todo lo que eran los bienes porque pensaban en la vida de más allá aquí no aquí uno con tierra tiene se muere luego echen un hoyo lo tiran y la arena y se lo comen las serpientes y los animales del desierto ahí no había sepulcros en Egipto para morir acá todo lo que Israel demandó en el desierto era Egipto 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 quiere decir que eran esclavos escuchen lo siguiente a mí esto me hace pensar porque es una realidad para nosotros hoy el faraón escuchen el faraón tuvo más éxito con Israel con el látigo de la opresión que Dios haciendo milagros porque al faraón lo extrañaban y a Dios se lo querían dejar busquemos un capitán y volvámonos a Egipto entonces ¿a quién obedecía Israel en el desierto? aquel que hablaba desde una nube aquel que escribía la ley con su propia mano para dársela a su pueblo aquel que enviaba comida diariamente para mostrar yo soy el que sustenta Israel aquel que tenía una nube de día y una columna de fuego de noche para decir estoy en medio de mi pueblo sin embargo a él no lo extrañaron al faraón si lo extrañaron por eso Dios cuando da los diez mandamientos saben ustedes como comienzan los diez mandamientos en éxodo capítulo 20 yo soy Jehová tu Dios y el que habla el que el legislador el dador de la ley Dios a ese pueblo que rescató de Egipto le está diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saque de la tierra de Egipto de casa de esclavitud el primer mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí el segundo no te harás imagen de ninguna semejanza de cosas que te arriben en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visitó la maldad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación etcétera etcétera no tomarás no 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 santificarás el nombre de Jehová no tomarás el nombre de Jehová en vano y sigue por ahí dando los diez mandamientos pero cuando sale la introducción dice yo soy ahí está el dador ahí está el Dios de Israel ahí está el que rescató a Israel ahí está el libertador ahí está el que compró a ese pueblo en Egipto dice yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de esclavitud en otras palabras tú eras un pueblo esclavo tú pertenecías al faraón yo fui con mi brazo poderoso yo peleé por ti porque el faraón se endureció y dijo yo yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a este pueblo pero yo fui le dije deja ir a mi pueblo para que me sirva y yo demandé yo peleé por ti yo le dije al faraón deja ir a mi pueblo para que me sirva deja ir a mi pueblo para que me haga fiestas deja ir a mi pueblo para que me haga sacrificio tres cosas en el desierto que al final es para que me sirva a mí pero el faraón no quería dejar a Israel ¿por qué? porque Israel constituía mis hermanos la riqueza de Egipto saben ustedes lo que tener más de un millón de personas trabajando para la nación un millón sin darle salario saben ustedes lo que significa haciendo palacios monumentos pirámides gratuitamente si usted toma un millón de personas trabajando para usted el país más pobre del mundo yo te hablaba rico en cinco años un millón de personas trabajando para el faraón ese era Israel la Biblia comienza hablándonos de libertad Israel es una tipología es una es una tipología un ejemplo un símbolo de lo que es la iglesia de lo que somos nosotros un pueblo que vivíamos en el mundo perdidos sirviéndole a la carne Romanos capítulo 6 nosotros dedicábamos nuestro cuerpo para servir a la injusticia pero ahora dice Pablo somos siervos de Dios y siervos de la justicia de Dios así dice Romanos capítulo 6 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le sirvan al pecado no somos esclavos ya del pecado porque 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 hemos sido comprados por precio glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios la semana pasada en el mensaje pasado te dije que un esclavo yo definía un esclavo como una persona que perdía que perdía la pertenencia de su persona para que lo puedas entender diríamos una persona que pierde su autonomía auto sí mismo no mía ley pierde esa persona la autoridad para gobernarse a sí misma y para ser de sí misma y les dije la semana pasada las dos maneras como se perdía la libertad en aquellos días número uno cuando no se podía saldar la deuda diga conmigo cuando no se podía saldar la deuda y número dos cuando se perdía la guerra y les dije que Cristo vino hizo las dos cosas por nosotros pagó la deuda que no podíamos pagar y de esa manera nos rescató de nuestra mala manera de vivir nos rescató significa que pagó el precio lútero pagó un precio para rescatarnos y eso lo explicamos no voy a entrar en ese detalle hoy y segundo nosotros perdimos la guerra Cristo la ganó Cristo fue a la casa del fuerte que es Satanás y estaba en paz porque no se sentía amenazado porque desde Adán hasta aquí nadie lo había vencido pero dice dice Jesús que el hombre fuerte está tranquilo y en paz en su casa hasta que viene alguien más fuerte que él llegó Cristo más fuerte que él dice Jesús que él entró él entró a la casa del fuerte primeramente ató al fuerte y luego le quitó las armas y rescató a los cautivos lo ató con su vida ¿por qué? porque no lo obedeció de esa manera lo ató ¿cómo le quitó las armas? el diablo reinó con dos armas el pecado y la muerte en la cruz le quitó la primera arma haciéndose pecado deshizo el pecado y después la segunda arma muriendo le dijo a la muerte muerte yo soy tu muerte amén gloria a Dios con su vida lo ató porque nunca le obedeció y solamente obedeció a Dios y luego con la cruz en la cruz destruyó el pecado y en la tumba destruyó la muerte y de esa manera le quitó las armas después de la resurrección él entonces nos rescató a nosotros nos libertó y dice aquí que nosotros somos libertos de Cristo y estudiamos lo que significa la palabra esa palabra estudiamos a Gálatas capítulo 5 que se traduce en la versión nuestra está firmes como firmes en la libertad en la cual Cristo nos hizo libres y no volváis de nuevo a someteros a ningún yugo de esclavitud ninguno ahí está hablando de la ley ahí está hablando de la ley pero ahí no se limita a la ley a ningún yugo de esclavitud a ninguno porque dijimos ahí Pablo la manera que hace que compone ese verso la manera que se combinan ahí el sustantivo con el verbo les dije el uso ahí de la palabra libertad la manera que está construida ese versículo gramaticalmente hablando el apóstol Pablo el énfasis que hay en lo completo en lo absoluto en la forma del verbo quiere decir que Cristo nos rescató para que nunca más lleguemos a ser esclavos de nadie eso es lo que dice el original eso es lo que quiere decir por eso cité la versión de las Américas que dice para libertad fuimos hechos libres para libertad y eso es lo que significa la palabra liberto para libertad para libertad la idea es que nunca más volvamos a esclavizarnos bajo a ningún yugo no nos no nos podemos someter a ningún yugo es lo que dice el original esa es la idea leímos el versículo 13 y ahí y ahí y dos veces ahí se repite de nuevo la palabra y hablamos de la palabra libertad y lo que son los libertados que son los los libertos y les hablé que a mí me ministró mucho la como los griegos acostumbraban a liberar a un esclavo un esclavo no tenía dinero por consiguiente ni ganaba dinero no tenía posibilidad de adquirir dinero porque trabajaba como una bestia y no adquiría salario de donde va a buscar dinero para pagar la libertad que era tan costosa pero cuando un amo se compadecía de un esclavo por la razón que sea por gratitud por amor por afecto por cariño por lo que sea por algún servicio alguna gratitud que le tenía decía te voy a libertar entonces la costumbre griega era que se llevaba al esclavo al templo al templo entonces como el esclavo no podía pagar la deuda en presencia del esclavo la persona que liberaba tomaba el dinero y lo llevaba a la tesorería del templo porque lo estaba lo estaba comprando para el dios del templo y entonces que hacía se hacía un documento y se firmaba el documento y se hacía algo legal y entonces en la parte final antes de la firma en la parte final entre comillas decía para libertad en otras palabras este fue comprado para libertad o sea para que viva libre para que nadie nunca más eso significaba mis hermanos legalmente en Grecia una persona que había comprado oiga bien había comprado la libertad de esa manera nadie nunca podía volver a comprarlo para ser esclavo nunca nadie más ¿por qué? por dos razones porque fue comprado y fue dedicado a dios y a ser dedicado a dios en este caso los pagados eran cualquier dios el dios del templo que sea pero aplicando la obra a nosotros nosotros Cristo nos compró para dios no para no para nosotros para dios amén dice que nos compró para dios su padre así que Cristo en la cruz nos llevó al templo de dios pagó con su vida el precio y nos hizo libertos no para nosotros ya hermanos en ese documento cuando un esclavo enseñaba el documento y alguien lo veía en la parte final que decía decía porque tenía ciertas características el documento y decía para libertad nadie nunca más por ley podía comprar a ese esclavo era vamos a decir así incomparable innegociable por qué por qué por el respeto que los paganos le tenían a los dioses porque a ser comprado para un dios ya pasó a una autoridad superior absoluta suprema y ningún hombre puede comprarle a dios a lo que ya fue comprado para él la única manera que yo puedo entender esto es por la revelación que dios nos ha dado a nosotros de que algo santificado para dios no se toca dios me sigue revelando cada día a mí el concepto de santificación que la iglesia no lo conoce qué significa santificación ser apartados para dios eso lo sabe todo el mundo esa es la definición etimológica natural pero si solamente saben más de ahí no sabes nada tú tienes que entender que cuando se dice apartado transferido para dios eso nadie lo toca y dios es celoso con eso es más déjame decirte más aún los demonios aprendieron de dios que cuando algo es dedicado a ellos nadie lo toca han visto en la brujería cómo son los demonios saben ustedes por qué el diablo reclamaba el cuerpo de moisés que hasta miguel tuvo que pelear por el cuerpo de moisés yo le pregunté a dios señor revelame por qué y dios me dijo porque cuando moisés fue entregado a su a la princesa de egipto era un niño ella lo llevó a los sacerdotes y se lo entregaron a los dioses de egipto y los dioses de egipto los reclamaban por qué eso me lo dedicaron a mí eso me lo dedicaron a mí y me imagino a miguel peleando con el diablo el diablo en egipto es mío en egipto es mío y dice dios en egipto era tuyo en egipto era tuyo pero déjame decirte escuchen escuchen pero déjame decirte que antes que él naciera en egipto hizo un pacto con su bisabuelo con abraham con isaac con jacob déjame decirte amén y déjame decirte que yo lo saqué por pacto es mío por descendencia es mía y yo lo saqué de egipto matando un cordero pascual y por la sangre de ese cordero pascual moisés es mío aleluya amén amén posiblemente alguno de ustedes practicó la brujería la hechicería y por años tuvo perturbaciones en sus casas los demonios se manifestaban levantaban la cama no te dejaban dormir te molestaban en pesadillas y cuantas cosas eso ellos reclamando eres mío eres mío eres mío ahí es que tú tienes que decir no yo era tuyo en el verbo pasado que ya se fue ahora soy de Cristo amén yo era tu esclavo yo te servía yo te obedecía porque a mí a mí me ganaste la guerra pero Cristo te la ganó a ti amén amén porque me incapacitaste para Dios no podía pagar la deuda a una justicia perfecta pero vino mi Jesús y me dio 33 años de obediencia ahora te pago no le debo a nadie soy libre soy soy liberto iglesia lo que era santificado para Dios nadie lo tocaba aún el anatema de Jericó Dios dijo como Jericó es la primera ciudad es primicia es mía yo la quiero para destruirla pero es mía nadie me la toque el que la toque es maldito y acá la tocó y Dios lo destruyó aún un tema que lo quería Dios solamente para destruirlo fue celoso porque espiritualmente ni tú ni yo vamos a entender porque aún los demonios que son ángeles caídos celan lo que alguien le dedica porque los demonios tratan de que tú le sacrificas a tu hijo se lo dediques se lo consagres y en todo lo que hacen son representaciones con fotos con cosas con un cabello ellos reclaman después eso porque de donde vinieron los demonios de arriba en el mundo espiritual cuando algo es dedicado eso nadie lo toca escúchame Cristo no solamente te compró te santificó con su sangre tú fuiste santificado para Dios su Padre o no dice la Biblia que Cristo para nosotros justificación santificación y redención en Cristo no solamente somos santificados para ser librados del poder del pecado somos santificados para servir a Dios no somos santificados simplemente para librarnos del diablo somos santificados para ser de Dios de Dios de Dios de Dios y solo de Dios cuando un esposo ama a su esposa y está enamorado de ella y es fiel a su esposa y cuando viene la tentación y una mujer trata de seducirlo de la manera que sea Él sabe y si Él sabe que esa mujer entiende que Él es de Él y que esa mujer le dice el día que tú toques otra yo rompiste el pacto y ahí se acabó todo el hombre va a pensar porque aunque en la carne quiere ser arrastrado hacia el placer hacia hacia la tentación dice no yo sé lo que tengo en mi casa yo amo esa mujer yo respeto esa mujer yo hice un pacto con esa mujer y yo no voy a dañar algo tan sagrado como ese pacto y esa confianza así dice una persona pero lo dice ahora en un nivel celestial y supremo dice a mí el Hijo de Dios bajó del cielo se humilló fue desnudado y hasta sus genitales fueron exhibidos en una cruz y él menospreció la vergüenza y vivió el infierno que significa abandono de Dios por eso gritó Dios mío porque me ha desamparado todo eso para luego comprarme y santificarme para que yo sea de su Padre que es Dios dice como voy yo ahora a dedicar mi cuerpo que templo del Espíritu Santo a la fornicación por ejemplo como dice Pablo en el 9 de 1 de Corintios que la fornicación es un pecado contra el cuerpo y el cuerpo es templo del Espíritu Santo y ya no es nuestro es de Cristo yo no se lo voy a entregar a una ramera dice Pablo no se lo voy a entregar a una ramera porque es de Cristo y yo no y esto es un templo yo no lo voy a prostituir con una inmundicia el día que esté tentado a fornicar acuérdate de eso no, no perdóname yo soy un liberto eres bonita tienes un tremendo cuerpo parece una guitarra lindísima pero perdóname 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 me siento atraído seducido y todo lo que tú quieras pero yo no he perdido la mente porque no la puedo perder porque ya es de Cristo tengo la mente de Cristo y te digo que no y huy de la fornicación dice Pablo es fácil para un hombre estar en el lazo de los brazos de un amante con todos los medios de seducción que hay hoy que hasta el perfume está hecho para enloquecerte perdóname es así es así está todo yo así por un ratito de placer voy a destruir lo que soy jamás yo soy un templo yo soy un templo de Dios donde mora Dios yo fui comprado para Él yo le pertenezco eso es sagrado Él me amó yo era un esclavo yo era un esclavo yo no tenía libertad yo no me pertenecía a mí me oprimía el diablo me arrastraba hacía lo que quería conmigo yo le tenía que obedecer tenía mi mente cautiva me arrastraba me llevaba donde quería antojadísamente caprichosamente me usaba usaba mis miembros y yo no podía desobedecer me arrastraba usaba el placer los encantos la seducción y todo lo que es diabólico para tentar y antes yo era un juguete del diablo era como una bola de baloncesto que corría me tiraba en este canasto y volvía de nuevo y yo era un juguete pero ahora no ahora mi balón lo tiene Cristo Aleluya amén 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 por la fuerza del amor por la fuerza del amor por la fuerza del amor de aquel que dejó a su padre y lo cambió la gloria por la cruz digo no a la tentación porque yo no soy esclavo de los hombres ni del placer ni del vicio ni de nada yo soy un liberto yo fui libertado para ser dedicado a Dios para libertad amén amén y piensa ahora en aquel que dijo mi yugo es fácil y ligera mi carga que hemos sido santificados para servir solo a Dios entonces en el énfasis de los textos que hemos leído comprados sois por precios comprados sois por precios no os hagáis esclavos de los hombres está firme en la libertad con la cual fuisteis hechos libres no volváis de nuevo a ningún yugo de esclavitud la mayoría de los cristianos toma el contexto de ese texto y abran en contra de la ley y dicen yo no estoy libre estoy libre de mandamientos de todo y hay una verdad en eso porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia ya no estamos bajo el pacto de la ley de las letras sino ahora estamos en la ley del espíritu pero escuchen porque los carnales les apela tanto este pasaje porque la ley significa mandamiento la ley fue dice la Pablo que la ley la ley es buena cuando se usa legítimamente porque la ley no es más que el conocimiento del pecado pero como la ley está recordando a los carnales el pecado no quieren saber de la ley claro no estamos bajo la ley pero eso no significa que andamos sin freno estamos bajo la ley de Cristo quieren comparar la ley de Cristo con la ley del Sinaí en el Sinaí había relámpagos truenos que hasta Moisés temblaba y Dios dijo me he manifestado así para que Israel me tema y verdad que a un Moisés temblaba y en el monte que humeaba relámpagos sonido de bocina y todo el mundo temblaba habla tú con Dios y no nosotros porque tememos y dice el libro de Eros que a un Moisés es decir estoy temblando eso es lo que la ley te produce miedo temor espanto y tú le sirves a Dios por miedo al castigo pero en la cruz del Calvario en el otro monte el que temblaba era el Hijo de Dios y temblaba porque sobre él cayó el peso de la maldición el peso de la ira el peso de la desobediencia el peso de la inmundicia el peso de los decretos que estaban contra nosotros y temblaba y lloraba y fue separado de su padre y decía Dios mío porque me ha desamparado pero aprendemos en la cruz aprendemos en la cruz a entregarnos por amor el amor es integridad para con Dios pero Dios Dios me dijo a mí que te ministre sobre algo ahora vamos a dar a pasar de algo tan elevado algo tan común pero Dios me dice que en estos días la iglesia debe ser ministrada en este aspecto yo les dije que en Israel y en la antigüedad cuando una persona no podía pagar sus deudas perdía su libertad y ella va a ser un esclavo yo quiero que ustedes vengan conmigo al libro de Levítico 25-35 dice 35 y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo está hablando de un hermano que no te puede pagar la deuda no tomarás de él usura ni ganancias si no tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo no le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto noten ustedes que ahí está el porqué siempre para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios ahí está la razón yo te saqué de Egipto para darte la tierra pero yo ser tu Dios significa que tú me perteneces el día 39 y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti ¿qué cosa? no le hará servir como esclavo ya se vendió ya empobreció ya no te puede pagar no te aproveches de él tenlo en tu casa no lo esclavices 40 como criado como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá como criado significa trátalo como un jornalero pero no lo trates como un esclavo él va a trabajar para ti sí pero cuidado trátalo como un criado trátalo como un jornalero pero nunca como un esclavo escuchen y esto es hasta el año del jubileo donde los todas las deudas eran perdonadas y los esclavos eran libres escuchen el 41 entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo y volverá a su familia y a la posesión de sus padres dice y la posesión de sus padres se restituirá escuchen ahora la razón porque son siervos dice porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto no serán vendidos a manera de esclavos escuchen Dios aún a Israel aún a los hijos de Israel les prohibió someter a esclavitud a sus hermanos cuando tenían una deuda y no la podían pagar dice ok está bien te debe trátalo como un jornalero trátalo como un criado que te sirva hasta el año del jubileo pero escúchame bien no lo trates como un esclavo porque no es tuyo yo a él lo compré en Egipto es mío me pertenece cuidado con eso que tremenda enseñanza para la relación entre nosotros tú puedes ser el jefe del hermano el patrón como dicen en México patroncito mi patrón pero cuidado ese hermano fue redimido por la sangre de Cristo ese no te pertenece a ti el énfasis es yo lo compré a él no te pertenece a ti es mío yo lo compré a él que te sirva que te pague la deuda pero no lo someta a la esclavitud porque él es mío y ya fue comprado para mí él es un liberto fue sacado fue sacado de Egipto para libertad y yo lo he establecido en esta tierra para mí es mío ahí está la misma enseñanza ahora internamente para el pueblo de Dios porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto no serán vendidos a manera de esclavos no te enseñarás de él con dureza si no tendrás temor de tu Dios ¿por qué temor de tu Dios? porque no es tuyo es mío él fue santificado en la sangre del Cordero Pascual en Egipto fue consagrado para mí fue transferido a mí y lo mío santificado para mí nadie lo toca es esclavo mío es siervo mío no tuyo es criado tuyo jornalero tuyo hasta que el año de jubileo hasta que te pague la deuda pero no es un esclavo diga conmigo ningún hijo de Israel podía ser esclavizado porque todos eran libertos pertenecían a Dios ahora dar un aplauso al Señor algo que me ministra a mí de Dios es que Dios es consistente con lo que enseña lo enseñó acá allá y ahora lo enseñó espiritualmente aquí pero es la misma enseñanza pues escuchen sigamos entonces vamos a 44 ¿no? sí así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor de ellos podréis cumplir esclavos y esclavas en otras palabras de los extranjeros que habitan contigo tú puedes comprar esclavos y tener esclavos extranjeros pero nunca de los hijos de Israel eso me dice a mí que los del mundo pueden ser esclavos pero los de la iglesia nunca aleluya amén cuando te digan a ti oye ¿por qué tú no vives casi? mira mira te fume te bebe te hace te no hace te tiene tres mujeres aquel aquel hace negocio y mira tú sabes él informa el gobierno mal y mira tú sabes él saca provecho y ¿por qué tú no haces eso? no porque eres un esclavo yo no eres un esclavo yo no él sirve al pecado sirve a la maldad sirve a la malicia al engaño a todo eres un esclavo pero yo no yo soy un liberto yo pertenezco a un reino y pertenezco a un Dios a quien me compraron en un templo llamado la cruz del calvario y yo ahí en esa tengo que obedecer a él y ese santo bueno justo y no aprueba lo mal hecho por eso vivo de acuerdo a la obediencia a su reino y no solamente vivo estoy constante venga a tu reino venga a tu reino porque quiero vivir aquí como se vive allá porque fui trasladado a ese reino y pertenezco a ese reino 45 también podréis comprar de los hijos de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros los cuales podréis tener por posesión pueden tener pueden tener esclavos extranjeros dice y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria para siempre os serviréis dice de ellos pero dice aquí pero en vuestros hermanos los hijos de Israel no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza inclusive los esclavos extranjeros los pueden comprar y los pueden dejar como una herencia para que sigan sirviendo como esclavos a sus hijos como uno que fuera algo hereditario pero los hijos de Israel por favor no me los toquen y aún siendo criados o jornaleros tienen que tratarlos bien y en el año del jubileo me los me los sacan me los libertan a ellos y a sus hijos y si ustedes se adueñaron de sus propiedades que yo les di a través de mi siervo Josué el día el día que le di heredad a Israel me le devuelven la heredad porque son míos y esta tierra no era de ustedes era mía y yo se la di a ustedes como heredad así que es mía la tierra recuerdan ustedes cuando hablamos en el libro hablo de eso que en el año de jubileo Jehová dice hay que devolver todo la heredad nunca será trasladada permanentemente a nadie porque mía es Canaán me pertenece la tierra es mía y también los que viven en la tierra que son los hijos de Israel yo los compré en Egipto son míos nadie me los esclaviza amén yo quiero decirte proféticamente de parte de Dios que Dios constantemente le está diciendo a Satanás y al reino de la tiniebla le está diciendo son libertos son libertos no me lo pueden esclavizar para siempre no me lo pueden no me lo pueden esclavizar para siempre pero a la iglesia le dice no os sometáis a ningún yugo porque sois libertos ese lo dice el diablo constantemente los ángeles están haciendo piquete en la puerta del infierno diciéndole a los demonios son libres no los toquen son libres prohibidos son propiedad de Dios los saqué de la esclavitud son libres por eso el diablo no puede hacer la fuerza pero por seducción como a Eva si por eso Dios dice alerta iglesia alerta tu libertad no es tuya pertenece a aquel que te compró tu cuerpo no es tuyo tu mente no es tuya tu propiedad no es tuya tu auto no es tuyo nada es tuyo tú con todo lo que tienes y eres es de aquel que te compró para Dios amén escuchen ahora escuchen yo quiero detenerme aquí porque puedo seguir voy a leer otra parte después pero ahora yo quiero detenerme aquí algo muy importante recuerden ustedes que el año pasado Dios me ordenó que predicase acerca de la fe y prácticamente me lo impuso porque yo no quería no quería porque hace 23 años para acá más o menos 20 años para acá yo no predico preparando sermones yo no preparo sermones porque Dios me enseñó que cuando Dios se ve un profeta pone la palabra suya en su boca yo leo la palabra todos los días y preparo mi corazón la palabra me ministra y ahí mi Dios me da revelación yo escribo las revelaciones cuando le estoy preguntando a Dios Señor que tú quieres para tu pueblo me dice tal cosa entonces yo voy a la palabra revelada y se la traigo a ustedes pero desde el año pasado a veces me está diciendo predícame acerca de tal cosa y estoy obedeciendo ahora yo entiendo parte el por qué un pastor de las naciones me dijo aquí estamos con la iglesia escuchando los mensajes que Dios te dio acerca de la fe y la verdad que hemos sido tan edificados porque ahora entendemos tú repite muchas veces que tú no sabías porque ahora entendemos por la crisis en el mundo y por lo que viene Dios está preparando a su pueblo cuando Elías se iba ya los hijos de los profetas lo sabían el que tenga el secreto sabe lo que Dios quiere hacer no hará nada el Señor Jehová sin que revele esos secretos a los ciegos los profetas entonces si Dios está hablando la palabra para usarla para revelar su voluntad y advertirte entonces ponle atención a la palabra porque el propósito de este mensaje específicamente es decirte algo el propósito principal en la antigüedad de la esclavitud era económica nadie compraba un esclavo para humillarlo lo humillaba porque se apoderaba de su persona de su voluntad de su familia de sus bienes y de todo y lo maltrataba y lo trataba como un animal y ahí lo humillaba pero no lo compraba para humillarlo lo compraba para que trabajara en el algodón para la cosecha para producir para mí tú crees que el diablo te quiere esclavizar a ti simplemente porque te aborrece no él quiere tu obediencia porque somos esclavos de aquel a quien obedecemos que le dijo a Eva si tú comes tú serás como Dios hizo que Eva obedeciera a él y no a Dios y dice ahora Eva es mía y el mundo es mío y ahora yo soy el príncipe de este mundo y ahora nos tiene a todos esclavos de la carne del pecado de la voluntad todo está dañado en este mundo fue porque le obedecimos a él una sola un solo pecado una sola obediencia hizo esclavos a todos los hombres hasta la cruz escúchame iglesia escúchame ojalá Dios me ayude a transmitirte lo que Dios quiere Dios me dijo háblale a mi pueblo que no se sometan a ningún yugo pero especialmente háblale que no sean esclavos que no sean esclavos de los ricos de este mundo escúchame Dios hace tiempo me está diciendo que haga esto pero por alguna razón no había llegado el tiempo pero Dios me decía en estos días esperaste que llegue la crisis mundial del dinero para hablarle a mi pueblo de lo que siempre te dije que le hablar en cuanto a la economía la Biblia dice que el que no puede pagar sus deudas es un esclavo nadie dice amén lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia escúchame Cristo te libertó supuestamente eres un liberto o sea tú no debes someterte a esclavitud pero tristemente te ha sometido si no puedes pagar tu deuda eres esclavo de tus acreedores Dios hace tiempo me abrió los ojos y me dijo hijo mío fíjate la gente dice hoy que es libre que la esclavitud ya no existe por lo menos en occidente y me revela y me dice nunca en la historia de la humanidad ha habido más esclavos que en este tiempo me dice Dios en aquellos días esclavos eran aquellos que no podían pagar sus deudas que eran relativamente eran pocos y aquellos que perdían la guerra que eran lo que eran sometidos por la fuerza militar pero hoy dice casi todo el mundo es esclavo y dijo señor que quiere decir y me dice dime una cosa que diferencia hay comparándome lo antiguo con lo moderno que a ti te compren un mercado de esclavo y te traigan a una granja a trabajar 16 horas sin descanso con maltratos con presión hasta con el látigo en la mano con la manera que te esclavizan ahora ahora te dan un anuncio de televisión te mandan por correo una visa tú la tomas tengo crédito tengo crédito te dan un anuncio por televisión muy bonito porque toda la televisión es una seducción no hay una sola nada nada que se proyecte en la televisión que no tenga un propósito de lograr algo en ti nada nada los anuncios están hechos para que tú compres todos en la universidad ahora hay una carrera que se llama psicología industrial mi esposo iba a estudiar eso gloria a Dios que Dios la dio por otro lado un doctorado en psicología industrial esa gente son expertos en el aspecto de la propaganda como apelar para que la gente compre todos los anuncios están hechos para apelar psicológicamente a algo que apela al ser humano de ahí sacaron los políticos para la propaganda tú te ríes con los anuncios dices wow porque te apelan muchos anuncios también ellos algunos te apelan a algo jocoso y te hacen reír y ya te de una manera te enlazan con ese producto había unos productos antes de alimentos de habichuelas arroz aceite etcétera que se llamaba libis yo no sé si existe todavía libis entonces había un anuncio entonces ellos en la lata la llenaban libis 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 y por toda la lata de habichuela libis libis y había un anuncio que era bien jocoso y a mí nunca se me olvidó libis ¿saben por qué? porque había un anuncio que un niño le dice a su mamá mami ¿por qué todos los productos de esta gente dicen libis 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 y libis por toda la lata y la madre dice ay hijo porque se sienten orgullosos de sus productos óyeme mami ¿y por qué tú no me dices Pedro 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 díganme ustedes a quién se le olvida un anuncio como es yo estoy seguro que esta tarde salieron ustedes a comprar productos libis hay restaurantes como McDonald's que tienen a los niños es los niños no lo son los padres los niños allí le tienen todo tipo de juegos para que para que jueguen y todos los anuncios generalmente están pasando a los niños porque si el niño dice mami llévame ¿dónde va el papá si te voy a McDonald's el domingo para allá pero va con toda la familia y ahí y usted tontamente te están esclavizando paulatinamente porque generalmente esos restaurantes no tienen nada de salud te matan y te enferman y te llevan el dinero pero como el niño tiene poder con su insistencia y su paladar dañado usted va para allá el colmo el colmo de un anuncio que yo escuché que seguramente ustedes la peló también es una mujer embarazada así que pasa frente a McDonald's y el bebé en el vientre le deja así en el codón umbilical entonces ve a McDonald's y dice él quiere que yo entre hermanos ese es el colmo de una apelación eso va al cerebro derecho díganme si una cosa así no le apela a usted de una vez usted no sabe el efecto psicológico que tienen esos anuncios son expertos que lo hacen ellos saben díganme ustedes porque ustedes creen que el hombre explota tanto el sexo para la venta un instrumento de Satanás llamado Segismundo Freud perdonen que lo diga así con una mente infernal que el diablo le reveló porque no está 100% equivocado que el ser humano en el aspecto sexual es una bestia él no lo dice así lo dice con otras palabras con el ego y el super ego y un montón de tonterías pero escúchame sí porque para para el espíritu es tontería aunque tenga sea verdad psicológica en unos aspectos pero una cosa no estaba Freud equivocado y era la el poder que tenía el sexo la en el ser humano claro él lo llegó al extremo como que a relacionar que el niño se enamora de la madre y un montón de cosas que son ya desviaciones locas pero 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 no estaba tan equivocado tenía una gran verdad porque simplemente eso servió a sí mismo y se dio cuenta que en los sueños la fantasía y todo ser humano el sexo está porque los padres violan a las niñas porque el hombre llega a ser un animal sexualmente hablando se pone loco cuando hay gente que son más todavía porque por alguna razón por herencia o porque alimentaron las pasiones ordenadas yo no veo ni parentesco ni la edad cuando yo veo un ser humano que toma un bebé una bebé una bebé Dios mío que atracción sexual puede tener una bebé tiene que estar enfermo pero con demonios más allá que principados y potestades pero Freud despertó al mundo al sexo y la gente wow aunque ya todo el mundo lo sabía pero lo ocultaba por tabú lo llevó a los libros de psicología para decir el sexo tiene un poder grande sobre la mente humana posiblemente la cosa que tiene más poder sobre un ser humano en lo natural se refiere entonces dice vamos a aprovechar y todos los anuncios ahora hasta para venderte una aspirina hermano un auto cosas que no tienen relación con el sexo aparece una pose sexual tristemente perdónenme las mujeres ustedes no saben como el diablo el diablo en el edén comenzó trabajando con las mujeres por algo no eso sabe por qué y hoy sexualmente se usa más a la mujer que al hombro yo a veces digo Dios mío si las mujeres se dieran cuenta que la están usando la están degradando y le están faltando el respeto a su dignidad aún los concursos de belleza los certamen esos tan bonitos que lo montan bien es un comercio de lo que es el cuerpo de la mujer pero no 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 vamos ahora a desconcentrarnos un poquito del aspecto cristiano evangélico y ahora de lo que estoy hablando del pecado y vamos a pensar en la mujer cómo la están degradando cómo la están usando y las niñas ay qué lindo ay reina de belleza me van a dar 200 mil dólares voy a poder realizar mi sueño de ser artista ir a Hollywood Y cuantos participan Que esa docente la van descalificando Hasta que queda una Y a todas esas le ven el cuerpo Acaban con ellas Y su cuerpo Que es algo personal, privado, íntimo Sale Que hasta Dios se le puso ropa a Adán Después del pecado Por algo se le puso ropa a Dios Cúbrete Adán Dios se lo cubrió Por algo lo cubrió Dios Porque antes era inocente Él no veía a sus ojos homosexuales Con esa malicia Era inocente Pero después que pecó Uh, ya se le despertó todo Y todo El árbol era colisión Ay, santo Perdónenme Yo no se lo digo por broma Se lo digo de verdad Despertó a un mundo Despertó a un mundo Que él desconocía Que era lo que el diablo quería La Biblia dice Sabiendo Como Dios Sabiendo el bien y el mal Dios conoce el mal Pero nunca lo ha practicado Pero lo conoce Conoce porque conoce todo Ahora nosotros conocemos el mal Y que mal nos ha hecho el mal Pero el diablo usa el mal Usa el mal Como se explota el sexo Para todo Desde que se secuestran a las niñas Las engañan Las seducen Para vender a la prostitución La pornografía El negocio de pornografía Genera billones y billones de dólares Una cosa que me llamó la atención Días atrás En un noticiero Que estaba escuchando las noticias Es que Gloria a Dios por eso Se estaban quejando Los comerciantes De pornografía Porque ha bajado el negocio No Inclusive estaban pensando Pedirle ayuda al gobierno Porque tienen muchos empleados Para que no pidan su trabajo No estoy jugando Verdaderamente Intervistaron a algunos de ellos Ya la gente No está comprando los videos Así como antes Ha bajado billones de dólares menos Gloria a Dios Lucha Amén Si quieren saber Por qué Dios Golpea la economía Tiene muchas Tiene muchas causas Ya mire una Todo está Todo lo que se te dice Mira las películas Todas están Antes las películas Eran sanas No se vea despertado El mundo de que Ahora los que Los que escriben Estos libretos Tienen un propósito Para apelar Sea lo que sea Sea lo que sea Pero tienen un propósito La mayoría de la gente Ve películas Y lo que ves Hay la acción Yo siempre tengo Las antenas así A veces es contra Dios Pero a veces es contra Cualquier cosa establecida A veces es contra La religión A veces es contra El presidente Que está de turno En una película Que yo estaba mirando Le dice uno al otro Yeme Y cuál es el error Más grande Que tú has cometido En tu vida Dice que Voté por Bush Y la otra le dice ¿Cuál de los dos? ¿El padre o el hijo? Y sigue el guión Como que no pasó nada Y digo yo Santo Dios Parece que fue Demócrata Que hizo la película Dice hermano Usted se la traga Pero yo no Yo tengo mis aídos Porque yo veo El mundo espiritual Yo todo lo que veo Los relaciono El hombre espiritual Todo lo percibe En el espíritu ¿A dónde me lleva este? Los documentales De televisión De ciencia No es ciencia nada Ahora Antes La ciencia decía No hay Dios Y se acabó Ahora no Ahora te quieren convencer Que no hay Dios Y todos los documentales De esos canales Discovery Channel Eso de historias Todos están preparados Porque se han metido Tanto en temas bíblicos Ahora Y todo muy lindo Wow de la Biblia Que lindo Y te lo anuncian Para que te lo venden así Vea el lunes Los diez mandamientos Tal cosa Jesucristo Y cuando va allá Te preparan expertos Que hablan Y todo muy lindo Está al final Al final te dan El golpetazo De la incredulidad Y tú te quedas Santo Hermanos Cuando vamos A despertar Cuando el ladrón Ya no se lleve La casa Sino que nos lleve Con todo el casa Dormidos adentro Escúchame Escúchame Te dije Que Dios me dijo Hijo Nunca en la historia De la humanidad Ha habido más esclavos Que en este tiempo Me ministró En cuanto al dinero Me dijo Mira Los ricos Cada día Son más ricos Y los pobres Cada día Son más pobres Yo le doy Gracias a Dios Por este derrumbe Económico Porque este derrumbe Económico Si esta vez La humanidad No aprende De los excesos De los ricos Ustedes saben La noticia De Wall Street El año pasado La gente que provocó La crisis en el mundo Lo de Wall Street La bolsa de valores De bonos solamente 20 mil millones de dólares Aviones privados Y ven como reyes sacerdotes ¿Saben ustedes? A fuerza de los tontos Que no saben No saben administrar su dinero Déjame decirte como testimonio Yo no recuerdo La última vez En mi vida Que yo pagué Un centavo de interés Uno solo Salvo de mi casa Porque comprar una casa No Es una inversión Todo lo contrario Ya mi casa Cuesta el doble O el triple De lo que yo la compré Yo estoy ganando Ni auto Yo no le doy dinero A nadie Yo me arropo Hasta donde me llego A la sábana Yo compro Yo compro Cuando tengo Si no tengo No compro Pero hace años Lo que yo estoy predicando No, años Yo soy enemigo De la deuda Porque yo entendí Hace muchos años Que el que presta Es un esclavizador Usted va a un banco A tomar un préstamo Y ellos ponen Todas las condiciones Y te obligan A tomar una decisión Que tú no quieres tomar Porque tú no tienes Teniativa Si te quiero la casa El sueño de mi vida ¿Por qué se despomó La economía? Por el sueño americano El American Dream Te lleva Te lleva A la muerte americana Es lo que está Aconteciendo ahora Te entusiasman Mire Igual es una cosa El día que usted vaya A hacer un negocio Con un banco O a comprar algo Por favor Venga a nosotros Y pida Pida Por favor Pida consejo Porque me da pena Hermanos Comprando casas Pagando tremendos intereses Como te engañan Esa gente Pero no es que Dígame así A mí me indigna Porque tengo el concepto De justicia de Dios Adentro A mí no me importa Que fanático loco Es este A mí no me importa Que me llame Soy profeta de Dios Y cuando digo profeta No es que me estoy dando Un título Sino porque tengo Un mensaje de Dios Para el mundo Y para la iglesia En estos días Amén Si ustedes creen Que yo estoy hablando fuerte Santiago decía Aullad ricos En vuestras riquezas Se le van a convertir En miserias ¿Por qué? Porque están explotando Los pobres Usted se es posible La cantidad de intereses Que te cobran Es una usura Y después que tú No puedes pagar Y te atrasa Te meten unos Penalidades Que te acaban Y tú trabajas Para ellos Hay gente Que trabaja Overtime O sea Tiempo extra Toda su vida Y todo lo que pagan Pagan Es penalidades Intereses Y nunca tocan La deuda Y hay gente Que no son bancos Que andan por ahí Que andan Es así que andan Buscando que tú Tengas un aprieto económico Bueno yo te presto Los mil dólares Pero al mes Tú me tienes que Tener dos mil Y como usted Sabe que tiene que Pagar la deuda O pierde la casa O lo que sea Ok yo te doy dos mil El mes que viene Dos mil por mil En un mes Santo ¿Qué por ciento es ese? Pero se aprovechan de ti ¿Sabes lo que diría yo? Perdóname Pero si no puedo Sabar la casa Que se pierda la casa Pero yo soy libre Yo ¿Cuántas personas? La mayoría de la gente En el mundo No tiene casa Y son felices Cuidados si más felices Porque usted Se mueve Y se va Por el de la casa Ay que la calefacción Que la plomería Que la tubería Que la electricidad Que se dañó Que los taxis Están subiendo Y todo Dios mío Y duró treinta años Para pagarla Con tantos intereses Y después le siguen Cobrando a mis hijos Los taxis Los impuestos Ay Dios mío Nunca se termina con esto Pero tengo una casa Perdóname Yo no te estoy diciendo Que Pero entiendan mi tema Yo no estoy diciendo Que es malo tener casa Yo lo que estoy diciendo Que es malo Tener una casa Cuando yo no puedo tenerla A costa De ser un esclavo Y de esclavizar a mis hijos Eso es lo que estoy hablando Yo he visto gente Tan esclava Que yo me asombro hermano Yo me asombro Yo me asombro Una vez Llevo un hermano Pastor Entre comillas Yo le dije Por favor Deja eso De pastor Tú no lo eres Pero bueno Se fue de aquí Que soy pastor Fue por ahí Y fundó un ventorrillo Y que pastor Fue a otro lugar Y hasta apóstol Le están llamando ahora Este hombre De la Biblia Será Baal Dios que te habló Porque mi Dios Me manda a ser responsable Y a cuidar A los míos Y el que no cuida Su casa Es peor Que un infiel Dice la Biblia Así que Ese no es el Dios De la Biblia Que yo conozco Pero el hombre Se me apareció Un día Me dijo Pastor Tengo una emergencia Y que te pasa Que me están botando De la casa Porque Debo un mes Debo No sé 700 dólares De 10 No sé cuánto Y yo por favor Ayúdame Búscamelo Entonces yo Que como ya conozco Su vida desordenada Con eso Pero tú Esto y aquello Que estamos a hablar Y después de la conversación Me dice Pastor Mire para afuera Yo miro hacia afuera Un auto Último modelo Y me dice él Lo acabo de sacar Pastor Ayer me lo entregaron Digo ¿Y cuándo va a pagar mensual? 600 500 Tanto Digo ¿Cómo? Tú vienes donde mí Que te busques 700 Para pagar la renta Y ayer te dieron Pastor pero mira Ni un centavo Tuve que dar Me lo dieron así La llave y ya Por eso lo tomé Digo No puede pagar la renta Y tiene un auto Del año En la puerta Último modelo Porque te lo dieron Sin down payment Como decimos Sin ningún Depósito Así vive la mayoría Miren Yo aprendí aún Del apóstol Pablo Que dice Que no se le dé dinero A nadie Que no sea una viuda Que en verdad Sea viuda Porque saben Los sinvergüenzas Que viven de la iglesia Que vienen con No tengo tres meses Que no debo La renta Estoy sin trabajo Sin trabajo Cada vez que consiguen Un dinero Lo gastan En tontería Y compran muebles Y compran televisores Y compran todo Y no tienen Y no para Porque no Entonces no son responsables Con su renta Y vienen a la iglesia Para que la iglesia Le dé Por eso Abra los ojos Pastor Las viudas Que en realidad Son viudas El necesitado Que en verdad Te he necesitado Hágalo un examen De administración De administración Y mayordomía A veces Está en necesidad Porque cuando usted Le está dando Un irresponsable Una ayuda Hay un montón De personas Que no tienen Ni siquiera Para comer Y usted está Tomando el dinero Para ser un sinvergüenza Mal administrador Que es un esclavo De su mala administración Perdonen que hable En esos términos Con ese tono Porque a mí A mí me Enoja La irresponsabilidad Mis hijos Pasando trabajo Mi familia Pasando tensión Y cuando Cuando Dios Me bendice Me da algo Entonces lo malgasto Es una cosa Que no tiene Nada que ver Para la comida No hay dinero Para la renta No hay dinero Para el teléfono No hay dinero Para el auto Hay dinero Para ponerle Las llantas nuevas Y cuantas cosas Que no tienen importancia Eso se llama Ser un esclavo Con letras grandes Perdonen que yo Habla así Pero de la única manera Que un ciego Abra Es abriendo Es abriendo Los ojos Ustedes han visto Los Han visto Los oftalmólogos Que le ponen Algo Que fue como Unas prensas Que le ponen Algo Que lo mantenga Abierto Para poder trabajar Debe ser así Trabajando No hay tiempo Tiempo extra Para pagar Deudas Y pagar Penalidades Y nunca se toca El capital Nunca se toca La deuda El principal El dinero Que usted debe Nunca se toca El que no puede Pagar la deuda Es un esclavo Mis amados Perdonen mi tono A veces Se me sube El celo Profetio A gente Que hay que Sacudir Para que diga Dios mío Tantos sermones Hay que Sacudir O tú crees Que tú no darás Cuenta un día De tu mayordomía Pero yo te voy A dar un consejo Porque ya que te Que te hablé De la enfermedad Te tengo que hablar De la medicina No Claro Aquí siempre Usted sale Con una medicina Y la medicina Es esto Hace muchos años Que Dios Dios Yo no lo leí Ningún libro Yo he estudiado Administración He leído Libros de administración Los libros de administración Están en mis tiempos Todos subrayados Con notas Porque yo me los comía Los libros de administración Pero el que me enseñó A mí fue Dios Dios me dijo a mí Me enseñó unos principios Que así administro A la iglesia Y así administro Mi casa Y mi vida Dios me dijo De esta manera Vas a administrar Escuchen Nunca gaste Más De lo que tienes ¿Cuál es el primer principio? Nunca Gaste Más De lo que tienes ¿Saben ustedes Por qué los ricos Se vuelven ricos? Miren Escuchen esto En la mayoría De los países nuestros Decimos que no hay trabajo Que somos pobres Que en este país No hay nada Van los chinos Se hacen ricos Van los judíos Se hacen ricos Van los árabes Y a los pocos días Tienen tiendas De joyerías Y llegaron Llegaron allá Con la maletita solamente Y a unos cuantos años Son ricos Esos malditos judíos Que se salgan Ya que esos árabes Vienen a apoderarse Del país Estos chinos No Así dicen los Los trajeros En Estados Unidos En mi país Yo vi gente Llegar allá Árabes Chinos Vendiendo dulcitos Caramelitos Por la calle Con una cojita Caramelos 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 Como a los tres meses Andaba con una carretilla Caramelitos Caramelos Caramelos Unos meses después Con una carreta Con un caballo Caramelos 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 Un año después Con un carro Una camionetita Caramelos Vendiendole a todos Los negocios De comestibles En el área Y los nativos No hay trabajo Esto está malísimo Claro Con esa mente De esclavo Que tenemos De pobres No tenemos nada ¿Saben por qué? Difícilmente Va a haber Cuando usted ve Un chino En Disney World Piense que es Un chino americano Desde la tercera O cuarta generación Porque un chino No va a Disney World A gastar su dinero Para dar vuelta En una máquina No Ojo negro Perdónenme Perdonenme Perdonenme Si ven un judío En Disney World O en Disney World Piensen Que es un americano Que ya dejó Los valores De ese asunto Porque un judío No va A pagar dinero Para dando vuelta Una joda Una joda Tú sabes ¿Cuál es la mejor definición De un turista? Turista Es aquel Que gasta Lo que no tiene Para complacer A quien no conoce Un turista Es aquel Que gasta Lo que no tiene Para complacer A quien no conoce Usted ve en la playa Ya En la mejor playa De mejor hotel Piña colada Por favor Pregúntenle Pregúntenle Cómo tomó Las vacaciones La visa Santa visa Tres mil dólares Tres años pagando Y nunca va a terminar Es que ese gusto Me lo doy yo Gusto Gusto se va a dar El banco ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque El administrador Sabio El administrador Sabio Se come el huevo Pero no mata La gallina Y si se muere El gallo Compra otro Porque yo quiero Tener huevos Para siempre Pero no está Nosotros Apenas El Lincoln Tax Me va a ganar Dos mil dólares Y yo ya tengo Lo que voy a hacer Una televisión Y voy a comprar esto Y ya tengo el trajecito Y voy a comprar aquello Tómalo dos mil dólares Inviértelo Que el año que viene Posiblemente tenga Tres mil o cuatro mil Después cinco mil Siete mil Ocho mil Invirtiéndolo Porque así que los ricos Se hacen ricos Invirtiendo No poniéndose loco Comprando Déjame decirte una cosa Para que lo sepas Si no lo sabes Tú dices que tú vives En el país más rico Del mundo Posiblemente es El más pobre del mundo Estados Unidos Debe más dinero Que todos los países Del mundo Juntos Eso no lo digo yo Lo dicen las estadísticas Estados Unidos Debe más dinero Que todos los países Del mundo Juntos Creen ustedes Creen ustedes que el estímulo Económico del año pasado Salió de un banco Se lo tomaron prestado A la China Y el otro Se lo van a tomar Prestado a la China Ese dinero ahí Y que sabe que Ahí está el seguro social Y usted el mío Comprometido Para las próximas generaciones Ah pero eso Arregla la economía Usted Que me manden los 400 dólares Usted no sabe Usted no sabe Para donde va este país Porque el americano Es consumista Y está aquí Usted ve La economía Dañada Y váyase a un mall Este mundo con su bolsita Ustedes creen Que la economía Está mala Esperen abril Y ustedes verán Unos cuantos Están aquí Sentados viendo El edificio nuevo De los yanquis Y de los mess Sin dinero Pero La buena vida Santa visa Resuelve Y usted Usted piensa Que usted está libre Porque está Disfrutando La única diferencia Entre los esclavos Del pasado Y los de ahora Es que aquellos Le daban latigazos Y estos están En la playa Disfrutando Pero trabajan Para aquellos Toda la vida Trabajando Para aquellos Si todo el mundo Supiera eso Los ricos No fueran tan ricos Y los pobres Fueran más ricos Entonces El consejo Simple Es este En la administración Nunca Gastes Más De lo que De lo que ganas O tienes Si ganas Mil dólares No gaste todos los meses Mil quinientos Va a ser esclavo Tarde o temprano Es que mil No me da Antes tenía menos Y te daba Yo estoy convencido Hay gente Que quiere más salario Que quiero ganar más Es que si ganas más Va a ser igual Igual va a ser Si ganas Si ganas Cincuenta mil al año Y estás endeudado Cuando ganes cien mil Va a estar más endeudado Todavía Porque es una cultura Gastar lo que no tienes Es una cultura Cuando gastaba cincuenta mil Compraba tal marca Ahora gasto cien mil Y compro la otra A gastar más Porque es una cultura Es ser un esclavo Es que estamos En una cultura Para eso Para ser esclavos Este es el consejo Ya te di el primero Son cuatro Los otros tres Es el dinero Se gasta en este orden Primero lo imprescindible Diga lo imprescindible Lo necesario Y lo importante Nunca Usted va a sacrificar Lo imprescindible Por lo necesario Y nunca va a sacrificar Lo necesario Por lo importante Nunca Nunca ¿Qué quiero decir con eso? Te lo voy a poner Si Imprescindible Es la comida Tú no puedes ir sin comer Ni tus hijos ¿Cómo vas a tener un celular Si no tienes comida En tu casa? Es que el celular Es importante Porque Si se cae el niño Es que antes no lo tenía Y se caía Y el vecino Lo lleva al hospital ¿Cuál es el problema? Yo no estoy diciendo Que el celular No es importante Es importante Si ya tienes A la renta pagada Si ya tienes A la comida Si ya tienes La ropa Y las demás cosas Está bien El celular Es importante El teléfono Es importante Pero no es Y a veces Puede ser necesario Pero nunca Es imprescindible Tengo muchos años Administrando así Y a la iglesia La ministra En contabilidad Hay Hay lo que llaman Fondos asignados Por ejemplo Cuando compramos El equipo de televisión Aquí Ustedes dieron Para la televisión Y ese dinero No se toca No se toca Porque somos íntegros Y no se toca Porque por ley Algo que se dona Para algo No se puede tocar Ese dinero del templo Nosotros no lo podemos usar ahora Para comprar cualquier otra cosa Debe ser para eso solamente ¿Me entiendes? ¿Qué quiere decir? Entonces yo recuerdo Cuando estábamos Tratando a los ancianos Especialmente Estaba con alguien De los ancianos Bregando Ese Vamos a comprar Porque es que es necesario Ya que ese dinero total No se puede tocar Es para eso Y digo sí Pero últimamente Hemos tenido gastos En otras cosas Y como hemos tenido gastos En otras cosas Esto hay que retenerlo Y usted dirá Pero para qué retenerlo Si total no se puede tocar No se puede usar solamente para eso Sí Pero ha salido mucho dinero En otras cosas Vamos a retener esto Por el principio Miren Aún lo que no se puede tocar Y que al final Va a ser para eso Mañana, pasado, el lunes La semana que viene No lo toco Porque ha habido mucha salida En otros gastos Porque eso yo lo aprendí De Dios Si le dicen El pastor Compró una televisión Sepa pues Que me regalaron el dinero O ya tengo todo suplido Porque jamás Voy a comprar una televisión Si las demás cosas No están Compraditas Sepan pues Hace poco Tomé mi televisión Se la regalé A alguien Se la ofrecí Y compré una Pero porque me hicieron Un regalo Y como todas Mis necesidades Están suplidas Bueno voy a bendecir A alguien Y voy a también Hacer algo Pero yo tengo Mis necesidades suplidas Jamás Voy a sacrificar Algo imprescindible O necesario Por algo que Puedo prescindir De eso Y déjame Ustedes dirán Oye pastor Usted es un súper Digo no A mí me da también La cosita esa Perdóneme ¿A quién no le gusta comprar? ¿Quién vaya por la tienda Y va un trajecito Bueno Me gustaría tener Una percha en mi casa O no A mí me gusta también Oye el pastor Y de dónde salió Este Este Especimen No Me gusta también Todo lo bueno I am America El asunto es Que tengo el freno Del espíritu Y caigo en tentación Si me viene La tentacióncita Dice Ay señor Ayúdame No vayan a pensar Que esto Wow No, no, no La misma lucha Lo que pasa es Que cuando uno Tiene temor a Dios Hay temor a Dios Usted piensa En consecuencias Si yo hago esto Voy a pasar la vida entera O muchos meses Pidiéndole perdón a Dios Entonces ¿Por qué dañar Mi espíritu Y mi alma Y a molestar a Dios Con tanto perdón Si yo lo puedo evitar Ahora mismo Y no caer en tentación Porque hermanos Daremos cuenta De nuestra mayordomía Yo Como que ahora veo Cuando yo decía Que somos Libertos Llovían los aplausos Estamos meditando Que glorias Hermanos Si ustedes creen A la profecía Créanme que lo que Yo le estoy predicando Hoy es profético Porque Dios me dijo Abre los ojos A mi pueblo Te voy a decir una cosa Las cosas No van a mejorar En el mundo Van a mejorar Pero no permanentemente Me refiero Puede haber una Como dice la Biblia Cuando digan paz y paz Vendrá destrucción después El mundo irá de mal En peor Lo dice la Biblia Engañando y siendo engañados No van a mejorar A mi me da tristeza Que ahora es que la gente Está ahorrando Los economistas Están así Ahora que deben gastar Para mejorar la economía Es que están ahorrando Toda la vida Gastando Y ahora que deben Quieren ahorrar Ya la gente Se dio cuenta Y digo Esto es peligroso Ahora yo voy a ser cuidadoso Hay que gastar Si no gastamos Amado No hay economía Hay que gastar Pero gastar En ese orden En ese orden Prudentemente En Navidad Mande tarjetitas Con un buen pensamiento Bien bonito Es mejor Una tarjetita Que diga Te amo Y no Veinte regalos Que no puedo pagar Ahora si tienes Para pagar Manda Todos los regalos Que quieras Pero del excedente No de lo que no tienes No te meten deuda Cuidado con Santa Santa Visa No seáis Esclavos De los hombres Que yo dije ¿Cuántos se proponen En la economía Ser libertos? Amén Yo te profetizo En el nombre De Jesucristo Que si nosotros Mis hermanos Administramos Bien Lo que Dios Nos da Vamos a tener Vamos a tener En abundancia Dios te dice Proféticamente No comerás El pan Con escasez Dios te dice A ti Que va a abrir Las ventanas De los cielos Y va a derramar Bendición Hasta que sobreabunde Sobre ti Dios te dice Que te va a dar La heredad de Jacob Dios te va a abrir El cielo Te va a dar El rocío del cielo Y la grosura De la tierra Dios te va a honrar Como a José En Egipto Vas a administrar Abundancia Y no pobreza Pero Dios te dice Lo que te doy Aunque aparentemente Sea poco Administralo bien Porque al que tiene Se le dará Y tendrá más Y aunque Al que no tiene Aun lo que tiene Le será quitado Claro Jesús está hablando Jesús espiritualmente Yo te lo estoy poniendo En el lenguaje ahora De la economía Escúchame No te lo voy a leer Pero más adelante En el capítulo De Levítico 25 Dice Que una persona Podía rescatar A la otra Pagándole la deuda Eso se llama Un redentor Lo que hizo Jesús Con nosotros Escúchame Para terminar Con este mensaje Dios te quiere Dios te quiere rescatar Y es profético Si usted Supiera la insistencia Del Espíritu Santo Por eso Hablé En un lenguaje Tan fuerte En algunas En algunas Usé algunos epítetos Algunos adjetivos Muy fuertes Para los ricos Y otras personas Porque es indignante Lo que ellos hacen Con relación Son a los pobres Pero ahora estoy hablando Al pueblo de Dios Dios no quiere Que seamos ricos A través de La usura El engaño La mentira Dios quiere que Que con justicia Y con equidad Administremos Lo que nos da Pero con sabiduría También Diga Lo imprescindible Lo necesario Lo importante Grábeselo Grábeselo Porque va a salir ahora A administrar así Escúchame Dios tiene un mandamiento Para ti A pagar la deuda Hay que pagar La deuda No se compre Ni un caramelo Hasta que uno pague La deuda Porque ya usted Decidió ser un liberto Tome decisiones Hoy aquí Tome decisiones Hoy aquí Y diga Yo voy a pagar Y yo no compro nada Voy a estar Con el abrigo viejo Hasta que pague La deuda Si se me rompe Le voy a poner Un parcho Ahí que le dicen Parcho Una parche ¿Cómo le llaman? Un remiendo Valles a establecer un army Allí Búsquese uno Lo que sea Que prestado Lo que sea Pero No voy a comprar Nada Hasta que yo no pague Y después que pague Me voy a meter En la economía De Dios Lo imprescindible Lo necesario Y lo importante Y te aseguro Que va a haber Ahorro Ahorro Va a haber ahorro Ahorro Escuchen Porque Después que usted Suple lo imprescindible Y lo necesario Usted se para Y va guardando En el banco Y cuando hay un excedente Se ponen de acuerdo Los esposos Y dicen Sabes mi amor Que Tenemos ahí Cinco mil dólares En el banco Y Bueno Necesitamos los muebles Que tú sabes Hasta ahora Nos hemos sentado En el suelo No se rían Así es que se administra Así es que uno llega Sentándose En cama de púas Primero Y dice Ahora tenemos Que decidir Compramos ahora Que tenemos un excedente Los muebles Y se ponen de acuerdo No mi amor Pero tú sabes Que más importante Ah Si los muebles Pueden esperar un año más O seis meses más Pero aquello Es más importante Vamos para aquello Primero Y se lo invertimos Vamos a ganar más Y vamos a tener más ¿Qué haces tú Con tener un carro Un Mercedes Si no es tuyo Pertenece a la Mercedes No es tuyo Yo prefiero andar En un foro Un Chevrolet Y que sea mío Ese es mío Ese me mueve De aquí para allá Y allá para acá Lo que dice la Biblia Que no tiene el pobre Más que rico Porque todo es vanidad Es una gran verdad Todo lo que rico Tiene más que usted Sobra No necesario Óyelo bien Todo lo que rico Tiene más que tú Es lujo Pompa Y vanidad No tiene más que tú ¿Quieres que se lo demuestre? Muy bien Los ricos Tienen aviones privados Tienen que pagar Mantenimiento Seguridad Mecánicos Estacionamiento En el aeropuerto Y todas las cosas Yo Cuando quiero ir a Puerto Rico Compro un boleto Y me iba en directo Me va al aeropuerto Y ese avión Que se lo lleve Que se lo lleve Yo salí de mi aeropuerto Con mi maletita Tranquilo Sin problema Si se roban el avión Se caen en el próximo vuelo No tengo nada que ver con eso Porque ya yo me bajé del avión Ya yo me fui Estoy tranquilo Feliz El rico está Ay que el avión Que la turbina se dañó Que la compañía Que se yo que Y un administrador Para que bregue con el bendito avión Eso es dolor de cabeza Preocupación Ansiedad Tantas cosas O mucho gasto Que lo arreglen Yo pago Yo lo arreglo Es rico Tiene un bote Un yate Yo me voy al ferry Gratis Y me pasan Estaten Island O pago 15 o 20 dólares Y le doy la vuelta a Manhattan O después que ahorro Un crucerito por ahí Mil y pico Lo que sea Y monto en bote Voy a mi casa Tranquilo Sin preocupación Cuando puedo Me monto en el bote Porque tampoco La Biblia no dice Maldito es que no monte en bote No lo dice No lo dice la Biblia No lo dice Es puro orgullo Y vanidad Puse a cabo Cuando murió O tumbaron del gobierno A dictador de la Filipina La señora Marcos ¿Qué se llama? Marcos o Marcos Con esa No sé si era Marcos Esa señora Tenía Mil Pares De zapatos Pero tenía dos pies Me dice a mí Que había Noventa y nueve Nuevecientos Noventa y nueve Pares de zapatos Que sobraban Solamente necesitaba Un par de zapatos ¿Para qué necesitaba Los novecientos noventa y nueve Para vanidad? Porque diganme ustedes ¿Para qué es el zapato? ¿Para combinarlo con la ropa? ¿O para librarte los pies De todo el peligro Que andan en el camino? Yo creo que el zapato Es para uno librarse Porque antes Cuando no había zapatos Ustedes saben El sol El cristal Que había por ahí El metal Me dañaban mis pies Pero esto es para Proteger los pies No es para Que rojo Porque vestido es azul Que de este color Porque de este color Yo no estoy diciendo Que usted no combine El zapato Pero cómpreselo Negro Porque negro combina Con todo ¿O no? Y tiene un solo par De zapatos ¿Qué hace con tener Un armario lleno de camisas Cuando tiene un solo cuerpo? Usted no se puede poner Más una camisa Al mismo tiempo Es una sola nada más ¿Cuál es el problema? La lava en la noche La seca ahí La plancha por la mañana Y sale Te voy a Mira Se van a reír Le voy a asegurar Que Tarzán Es más feliz Que Bill Gates Tarzán con su zaparrabo Tranquilo Con su cuchillito aquí Va por ahí Su guineo Su banano Lo bota Se tira Ahí con el cuchillo al lado A dormir A dormir su sienta Y los lejones Se le tienen miedo Feliz Tarzán ¿Por qué le pongo El ejemplo de Tarzán? Porque Tarzán No tiene deuda No tiene visa No tiene nada No tiene preocupación Respira aire puro Duerme sobre los árboles Tranquilo Feliz O ustedes creen Que cuando Dios Hizo al hombre No era así En la vida natural Respira Tranquilo Trabaja la tierra Le produce Se lo come Se acuesta Tranquilo No está con tantas Preocupaciones Hay un libro entero En la Biblia Vanidad de vanidad Les dijo el predicador Vanidad Todo es vanidad Ay pastor Nos está predicando La vida primitiva No La vida de Dios Escúchame Yo no estoy diciendo Que si tú puedes No tengas Estoy diciendo Que no tengas Si no tienes Ay pastor Usted no cree En la prosperidad Yo el día Que yo tenga Prosperidad Que sea mía No del banco ¿Te entendió? Prosperidad De viaje en viaje Y deuda Y deuda Y deuda Usted no tiene nada Usted no tiene nada Es una prosperidad Y el día Que yo sea Próspero Bien próspero Que tenga Mucho Voy a seguir Con el mismo Principio No nos Me ha olvidado Para que ustedes Me ayuden Lo imprescindible Lo necesario Y lo importante Pastor Usted me está Enseñando Que no goce La vida Y depende De lo que tú Llamas Gozar la vida Porque las deudas Lo que hace Es que Matan la vida Gozar la vida Es Como dice La Biblia Come tu pan Con gozo Porque Dios Amas del sueño Del trabajador Todo lo que te venga A la mano Hazlo según Tu fuerza Gózate Con la mujer De tu juventud Dice la Biblia Antes que te ponga Viejo Dice la Biblia Que es el todo Del hombre Gozarse Con lo que Dios te está dando Te estás Comiendo una banana Disfrútalo Hermano Esto lo hizo Dios Para deleite Feliz Tranquilo Con lo que tienes No te he comido Te guineo Y mirando El bistec Del otro Yo banano Y el bistec No es justo eso No feliz Que se goce De su bistec Que Dios Se lo bendiga Yo me gozo Con mi banano Cuando Dios Me dé el bistec Mañana me lo como Feliz Hermanos Nuestros abuelos No tenían Autos No tenían Televisores No tenían nada Eran felices Yo le digo A mi hijo Que nosotros Por lo menos Los lunes Que es el día De la familia Yo generalmente Estaba con mi esposa A mi familia A comer Los lunes Y yo le digo A mi hijo Nunca en mi vida Yo fui a un restaurante Yo era feliz Muy feliz Posiblemente Va a salir Que mis hijos Feliz Si le cuento Se van a reír Era feliz Muy feliz Andaba de patio En patio Jugando con mis amigos Feliz Nunca tuvo una bicicleta Ni un velocíped Ni nada de eso Y era feliz Muy feliz Y mi niña fue feliz Ahora Los niños Tienen una Vistón entera Y no No hay caso Le hacen Porque la felicidad No está en tener La felicidad Es Dios La felicidad De tener la paz Que Cristo nos dio Esa es la felicidad El que aumenta El que aumenta Sus bienes Posiblemente Aumenta Los dolores De cabeza También Pero si Dios Estoy enseñando Estoy enseñando A vivir La vida De Dios En paz Y en tranquilidad Y gozarte Con lo que Dios Te da Y ser feliz Con lo que tienes Y esforzarte Y aspirar Y desear Porque nada De eso es malo Y pedirle a Dios Cualquier sueño Que tú tengas Porque la Biblia Habla que Dios Te contesta Los deseos De tu corazón No es malo Señor dame mi casita Para tener mi patio Para hacerme asadito Señor te oye Eso es bueno Pide Y se te dará Cuidado Que no vayas No vayas a malinterpretar Mi mensaje Es que no seas esclavo Que no quieras tenerlo Que no tienes Te está codiciando Lo que no tienes Que seas feliz Con lo que tienes Hasta que Dios Te dé más Que no comprometas Tu futuro Con deudas Porque el futuro No es tuyo El futuro tuyo Es de Dios El hoy El hoy tuyo Es de Dios Y el mañana Es de Dios Y el año que viene Es de Dios No comprometas Porque eres un liberto Para libertad Fuiste Fuiste Liberado Ya puedo terminar No, no Yo termino Cuando usted Ya recibió El mensaje Ya lo recibió Ya lo tiene claro Acá Cerro la Biblia ¿Saben por qué? Pregunto Porque Dios Me dijo Que predicara esto Yo ruego Que usted Trate de entender Lo que Dios Nos quiso decir Póngase Levantes Y vamos a orar A Dios Para que nos ayude A vivir esta palabra Santo Santo Muy santo Dios ha tomado Overtime Oye Escuchen Cuando usted Trabaja Overtime ¿Saben qué? Le pagan El doble Usted Trabajó Overtime Escuchó Overtime Quiere decir Que tiene Doble bendición Levante Su mano En el nombre De Jesús Deje el cobo Por ahí no saque Apareca en la televisión Con la mano Con el cobo Allá arriba El abrigo Allá arriba Levante su mano Yo voy a orar No para terminar El servicio Sino para bendecir Y para que Dios nos bendiga A través de la palabra Reténgase un ratito Vamos a pedirle A Dios Esa bendición Padre amado Bendito Gracias Por tu palabra Señor Muchísimas gracias Por la palabra Dios Ayuda Ayúdanos Señor Señor Yo he presentado Lo que tu me has dado Si me quedé corto Si no dije Lo que tenía que decir Como lo tenía que decir Perdóname Pero yo te ruego Que el Espíritu Santo Haga el trabajo Que yo no hice Y el que el tiene que hacer De tal manera Que no se pierda Esta palabra En el olvido Que haya Firmeza Y decisión Y no vivir Más como esclavos No seremos Esclavos De los hombres Tu nos enseñaste Que el que no puede pagar Una deuda Es un esclavo De aquel Acredor A quien le debe Padre en el nombre De Jesús Yo extiendo mi mano Ahora Y ruego al Dios Del cielo Que te libere Te libere Del consumismo Te libere De la vanidad Te libere A ti a mi Del orgullo Te libere De esa forma De vivir Que es la cultura De este siglo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Señor Abre los ojos Nos están seduciendo Con cosas Que nos producen Placer Para luego Que pasemos La vida entera Trabajando Para los acreedores Abre nuestros ojos Abre nuestros ojos En el nombre En el nombre De Jesús Por favor Libera tu pueblo En el nombre De Jesús Yo oro por ti Mi hermano Yo levanto Mi voz Al Dios Altísimo Creador De los cielos Y de la tierra Yo quiero decirte Mi hermano Mi hermana Que el precio Que Cristo pagó Por tu vida Para rescatarte Para que tú Seas libre Fue el precio De la vida De su hijo Tú no eres tuyo Tú eres de Dios Tú fuiste santificado Para Dios Y lo santificado No se toca Así que por Dios te pide Que tú seas Íntegro Íntegro Con Cristo Integridad Para con Dios Es justamente eso Guardarte puro De este mundo No comprometer Lo que tú eres Con nadie Eres de Dios Tu vida es de Dios Tu cuerpo es de Dios Tu mente es de Cristo Tu voluntad Te le pertenece Tus decisiones Están sometidas A Él Él gobierna Tu vida Porque Él es el Señor Y el Rey De tu existencia Que Dios te ayude Te dé dominio propio Valor Determinación Porque tú eres Un liberto Significa que fuiste Comprado y libertado Para ser libre Y para nunca más Ser esclavo De los hombres Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Amén Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 O visítanos A nuestra página web www.enamanecer.org Dios te bendiga El Amanecer de la Esperanza